Se veían marinelas En seco me echó un pase Meterse el puerito y me metí a la quema Reció la tracaquera Tapamudeaba largos Dos rayos tomando que dieran pelea Recombalaba la tierra Mis muchachos de frente nunca se rajaron También vimos guerra Nos tiraban la seña Que nos callan boludos Y un cincuenta listo le dio la sorpresa No sé si se dio su suerte Lo que de momento no vino a pasar Pues mi compadre pelear Con bolonero vino a reventar Horas y horas peleando Aquel enfrentamiento sin poder parar Poco a poco ya mis hombres se fueron cayendo No podía amar Tal vez este era el final No nos quedaba de otra Y me puse a pelear Y así nomás mi compadre Luis R Trabajos van a haber cambiado Adentro mi compadre pidiéndole apoyo a toda la empresa Volví a retumbar la tierra cuando me di cuenta ya los tenía atrás Seis estrellas nos pusieron con tanto gobierno no podía más Dos maripas en la raya defendiendo la letra de aquel lugar Al estilo Pancho Villa junto a mi escuadrilla Pele hasta el final Los espitajos están Más de diez y siete bajas Con todo el personal Más de diez y siete bajas Y así nomás mi compadre pidiéndole Y así nomás mi compadre pidiéndole Le doy gracias a mi Dios Otro día me concedió Mi madre me encomendó A su santo con devoción Respeto y admiración Por mi madre que se la partió Cuantas veces a que no la voy Hoy prometo recompensarlo Porque no ha sido fácil, ¿sabes? ¡Puro Porte Gallardo, mi compa!